Vamos de inmediato a revisar noticias internacionales junto a Carlos Great. Carlos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Sí, vamos a revisar lo que está ocurriendo a esta hora en Buenos Aires con la emergencia que se suscitó durante la mañana, un choque entre dos trenes allí en la estación Palermo, a metros de la estación Palermo de la línea San Martín, en este gigantesco entramado de ferrocarriles que hay en Argentina y que comunica distintas partes de la provincia de Buenos Aires y que ha registrado un nuevo accidente. Decimos un nuevo accidente porque no es de primera vez que se registre un choque con estas características y hasta ahora ya se habla de 90 personas heridas después del impacto de un tren de pasajeros contra un tren de carga que llevaba materiales de reparación de las vías férreas en Buenos Aires. Estaba vacío el tren, afortunadamente, el segundo, pero el primero iba con muchísimos pasajeros, de ellos 90 están en condiciones de heridos. Sí, y hay más detalles de si están en situación de gravedad, fallecidos no hay. Hay al menos dos personas que fueron trasladadas en helicópteros, una de ellas con un trauma cerrado de tórax, fractura de miembros superiores, la persona que está más grave de todas ellas, y dos personas que sufrieron traumatismo de cráneo. Ninguna de ellas es el maquinista del tren, que sí está lesionado, pero que no está dentro de las personas de mayor gravedad. Claro, aquí influye mucho la velocidad a la que iban, y también, no sé cómo son estos trenes en su interior respecto al uso de cinturón, acá en Chile son sin cinturón. Allá prácticamente tampoco hay cinturón para los pasajeros. La verdad es que pudo ser peor si es que el segundo tren, el tren con el que impacta el de pasajeros, también hubiese tenido pasajeros. Eso claramente hubiese aumentado la cifra de víctimas que hemos leído hasta ahora y que ya las autoridades han confirmado. Hay algunos relatos de testigos, la formación se había detenido, aparentemente hablamos del tren de pasajeros por unos minutos, después vuelve a arrancar, y allí es cuando impacta con aquel tren que estaba detenido. También hay algunas voces que indican que esto podría haberse tratado de un tren que no debía estar ahí. Hablamos del tren de carga, el tren con materiales de reparación. Estas son imágenes en vivo de nuestro medio hermano Telefe, que está allí en Argentina transmitiendo en el programa Lozano, que es aquel que durante las tardes transmite actualidad y está mostrando lo que está ocurriendo en vivo. Todos los heridos han sido trasladados a distintos centros asistenciales cerca de Pará. Todavía esto está en investigación, no se conocen todos los detalles, pero como tú dices, ¿cuáles son las hipótesis que se están barajando? Aquí hay un tema de coordinación, de alguien cometió un error. ¿Cuál es la explicación hasta ahora respecto a este choque? Como esto ocurrió a eso de las 9 y media de la mañana de hora de Argentina, 10 y media nuestras, perdón, al revés, 9 y media, 8 y media de hora nuestra, aparentemente hay varias especies. Una es que podría ser un fallo eléctrico, un error eléctrico en el tren, digamos, que pudo haber evitado que frenase antes. Pero también hay algunas hipótesis respecto de alguna falla del maquinista. Se habla de que hay una curva allí, justo antes de entrar a este puente, a este paso sobrenivel. Esa curva pudo haber impedido que el maquinista advirtiera que estaba el otro tren detenido. Esa es una posibilidad. Y por otro lado, se habla de que no estaba con señalización esta entrada al tren. Hay algunas críticas hacia el sistema de mantención y de seguridad de la infraestructura de ferrocarriles en Buenos Aires. Incluso hay un llamado al gobierno que ha abandonado este sistema de transportes en términos económicos. Pero hace 10 días, hay un trabajador, hay un presidente del sindicato que hablaba al diario Clarín y que decía hace 10 días están sin señalización, señalización automática, que existe. Y eso hace que no haya seguridad, se están robando los cables, por ejemplo, y entonces ocupan banderilleros. Pero aparentemente tampoco había banderilleros en el lugar. Vamos a revisar las declaraciones de un testigo para que también veamos qué es lo que dijeron algunas personas que estaban cerca de ese lugar y que también nuestros compañeros de Telefea han estado registrando. ¿Qué pasó? ¿Qué escuchaste? No, nosotros estábamos con mi compañera y pensamos que había caído un avión porque fue tanto el golpe, tanto. Y justamente yo suelo tomar esta línea para ir a trabajar. Yo vivo en Urlingham y, bueno, creo que no sé si era el tren de las 10, me parece. Sí, 10, cerca de la mañana. Yo siempre tomo ese porque tipo llego 5 o 1, entro a las 11 acá. ¿Y dónde bajás habitualmente? ¿Por acá tenés algo en la estación? Me bajo el anterior justamente, pero siempre me estaba pasando últimamente que me he quedado dormida. Así que, y encima lo corrí. O sea, podrías haber tomado este tren. Totalmente podría haber estado ahí arriba. Y escuchamos como una explosión y pensamos que había caído un avión. Literal el ruido. Pero fue terrible, literal. ¿Pudiste hablar con algún pasajero? ¿Pudiste hablar con alguien o no? No, porque justo se armó todo un operativo. Aparte que vimos como, o sea, ni siquiera una ambulancia, el examen eran como 5 ambulancias, 5. O sea, tipo, helicópteros y demás, ¿viste? Yo no había visto algo así que justamente, o sea, salvando las distancias, pero una cosa, una movilización como lo que fue en 11. Yo vivía en 11 en ese momento. Y recuerdo exactamente los helicópteros que pasaban por arriba de... Bueno, escuchaste entonces una explosión fuerte. Horrible. Que más o menos puede llegar a coincidir con el impacto del tren. Es eso, ¿no? Sí, nosotros pensamos que se había caído un avión, literalmente creo que sí. Muchas gracias. No, de nada. Ya, esta persona que está entrevistada, lo que hacía referencia era a la tragedia de 11, que es aquel choque de ferrocarriles, dos de pasajeros, el año 2012 en Buenos Aires, en la estación de 11 cerca de Ritiro. Chocó, también en condiciones bastante similares, pero allí hubo 52 muertos, en la peor tragedia ferroviaria de las últimas décadas en Argentina. El recuerdo todavía está muy latente de eso, han pasado 12 años, pero esta persona decía, sentí un ruido, un estruendo como aquel que sentí en aquella época cuando chocaron los trenes de 11, ella vivía cerca de ahí. Además, comenzó a ver los helicópteros que circulaban y ella pensó en ese instante lo peor respecto de lo que ocurrió esta mañana allí cerca de Palermo. La infraestructura vial, los puentes, se ven algo vetustos, pero la verdad es que por ahora es un sistema que alimenta a millones de pasajeros y este accidente obviamente tendrá que tener cierta investigación respecto de si el mantenimiento, los recursos que están implementados para el sistema ferroviario que es tan importante en Buenos Aires son los correctos o no. Claro, para la coordinación, para ese tipo de aspectos. Además que siempre se asume, se presume que los trenes son más seguros porque no andan en una carretera donde tienen que enfrentar una serie de situaciones que pueden generar accidentes. Pero claro, acá el cuestionamiento principal tiene que ver con las labores de mantención de los recursos, de poder determinar rápido qué es lo que pasó para evitar otros accidentes de este mismo estilo. Así es, vamos a revisar más declaraciones porque las autoridades rápidamente estuvieron allí. El jefe de la asistencia pública de emergencias rápidamente se trasladó para informar acerca de los heridos y también el jefe del gobierno de Buenos Aires respondió de esta manera. De nuevo, uno de los traumatismos parecía más grave. El resto se fueron de acá bastante estables, pero en código rojo. No hay víctimas fatales. No hay víctimas fatales. Dos de ellos con traumatismo de cráneo por mejorar su atención los hemos evacuado en el helicóptero del SAME al hospital Santoyani. El resto, los otros 60, han sido convenientemente evaluados. No han necesitado ser trasladados. Diez minutos pasaron desde que partió el tren de pasajeros desde el terminal rumbo a Pilar, que era la estación de destino. En esos diez minutos, el maquinista quizás pudo haber advertido que había un tren detenido unos kilómetros más hacia adelante. No ocurrió. Están investigando los audios también de los sistemas de control. Hay uno que hace un ratito nada más había transmitido Telefe, pero no hemos tenido acceso todavía a ese audio para saber si hay alguna claridad, por ejemplo, de alguna comunicación que le pudo permitir al conductor de la máquina establecer algún riesgo, alguna posibilidad de un elemento cercano que estuviera detenido y que hubiese obstaculizado la pista. También se habla de que ese tren no debía estar ahí, que debía estar en otra pista cercana, en otra vía cercana, más bien dicho. La verdad es que todo eso es parte todavía de la especulación, las múltiples teorías. Ahora, más que chocar con otro vagón es que choca con un tren de carga. Claro. Ya. Exacto, sí, sí, para que se entienda. Sí, es que se dice otro vagón, pero es un tren completo, es una formación completa de trenes que estaba allí detenida, con fierros, con material de construcción que tenía que ver con el mantenimiento. Ahí están, de hecho, ustedes ven ahí esa pizarra, es la que los equipos de emergencia utilizan para catalogar a los heridos de código rojo, aquellos que estaban más graves y el resto también estaba obviamente siendo catalogado para ser trasladado a distintos centros hospitalarios. La emergencia sigue permanente allí, está todavía trabajando bomberos para también poder hacer que el tránsito de vehículos por debajo del puente ferroviario pueda establecerse con normalidad y también lo mismo para los trenes que están detenidos al menos en esa vía, en la vía que va por Palermo rumbo a Pilar y que también conecta a muchísimas personas en Argentina. Un día después del paro de trenes. Sí, además. ¿Ya habían problemas con eso para los bonaerenses? Hoy día hubo otro inconveniente y también entonces esperar que se recuperen los heridos. 90 hasta ahora en...